el encuentro nacional por la democracia y gobernanza de bolivia balance y perspectivas es el tema que se está centrando en santa cruz para que podamos sacar de aquí resultados proyectados a nivel nacional un trabajo minucioso que está realizando el pnud junto al órgano electoral con muchos actores también y poder también hablar ya más a detalle de lo que es la gobernanza de bolivia más aún con todos los antecedentes que hemos tenido en los últimos años los trabajos que se han realizado hoy estamos con el presidente del órgano electoral con oscar ha sentado el cómo está muy buenos días bienvenido alejandra muy buenos días sus órdenes estamos muy contentos en esta ciudad que para mí por lo menos siempre ha sido tan acogedora entre otras cosas debo decirle que el órgano electoral viene trabajando con mucho esfuerzo en una serie de aspectos pero para esto cuenta con aliado estratégico importante que es el programa de las naciones unidas para el desarrollo por eso no me canso de agradecerle a la señora luciana mermes por este apoyo que nos brinda permanentemente presidente porque elaborar este encuentro nacional que es lo que debemos ahora ver qué es lo que debemos aterrizar qué es lo que debemos analizar con todo lo que hemos vivido en los últimos dos años partiendo desde el 2019 el país ha vivido momentos de crisis política social y aparentemente las elecciones nacionales nacionales y subnacionales no fueron el medio suficiente para superar las contradicciones profundas que hay en la sociedad boliviana por eso creemos que es necesario generar estos espacios de reflexión de análisis para encontrar nuevos derroteros que nos permitan avanzar hacia un proceso de acercamiento de concertación de diálogo y buscar así todos juntos con el mejor esfuerzo con la mejor intención los resultados y buscar solucionar los problemas pero de una manera pacífica porque todo se debe solucionar en nuestra opinión de manera fácil usted decía en el acto inaugural sus palabras decía de toda crisis hay que aprender debemos ver aprendizajes desafíos bueno cuáles son esos aprendizajes que hemos tenido y esos desafíos de todo lo que hemos vivido como bolivianos uno de los aprendizajes que hemos podido obtener es que no basta hacer elecciones eso no resuelve los problemas si bien hay un juego democrático pero el proceso electoral no agota la vía democrática la democracia es en definitiva el poder acercarnos el poder mirarnos de frente el poder conversar dialogar y eso tiene que ser una cultura y esa cultura nos está faltando ahí está el desafío procurar que logremos realmente establecer una cultura de paz en el país de diálogo fraterno solidario sincero que no nos veamos como enemigos uno al otro sino como personas que pueden pensar diferente pero que pueden encontrar un escenario de consenso una instancia un espacio muy golpeado el órgano electoral cuál es la confianza que le que le damos a los bolivianos y que los bolivianos deben sentir también por esta institución después de todo lo vivido después de las cuestiones por el padrón y demás cómo podemos enfrentar y apaciguar esas aguas yo creo en una frase bíblica y en la siguiente por sus frutos los conoceréis y los frutos que ha brindado el organismo electoral en este último tiempo creo que son objetivos están ahí son para nosotros resultados que se han dado en los procesos electorales reales no son resultados artificiales y los votos se han contado como debían contarse se han asignado a los que debían asignarse no es que un voto o más votos se han asignado a una opción política en desmedro de otra de ninguna manera los resultados que ha dado el órgano electoral son objetivos todo el que quiera puede verificarlo consultando las actas de cada una de las mesas electorales que funcionó en su momento y funcionaron en el país entonces esos son los resultados esos son los frutos que ha brindado el órgano electoral la ciudadanía debería estar consciente de que de que eso es real que no estamos inventando nada ni ocultando nada nosotros somos aves de paso nosotros no tenemos por qué mentirle a la población no tenemos por qué ayudar a una opción política no tenemos por qué disfrazar los datos en mi caso yo ya soy una persona mayor yo no he ido al órgano electoral a hacer carrera a hacer currículo yo he ido al órgano electoral ni siquiera por voluntad propia diría he ido porque se me pidió se me invitó he ido a brindar un servicio y he tratado y trato de hacerlo de la manera más responsable posible y a esta altura de mi vida no voy a hacer cosas que no sean las correctas que no sean las adecuadas no puedo dejar un apellido manchado a mi hijo de ninguna manera por eso estoy convencido de que todo lo que hemos hecho de que todo lo que estamos haciendo se está haciendo con la mayor con la mayor corrección con la mayor transparencia con con la respuesta en bolivia sin sin esperar recompensa alguna tenemos 13 ejes muy importantes que van a ser analizados y que vamos a tener los resultados lógicamente de estos democracia y gobernanza edificación de la democracia intercultural el balance y la perspectiva de los mismos y la gobernanza y la territorialización de la política qué es lo que se espera quiénes participan cómo se ha definido qué actores son los que participan en estos días hemos procurado buscar personas que tengan conocimiento de los temas de cada uno de los temas son investigadores son gente estudiosa de este tipo de eventos entre esos está el doctor carlos ver que es un investigador quien frecuentemente pide información al tribunal supremo electoral está el ex presidente eduardo rodríguez que algo sabe de gobernabilidad por supuesto si yo sé que sabe mucho pero lo menos que podemos pedirles que sepa algo y hay otros expertos en diversos temas esperamos sacar conclusiones que nos ayuden primero como órgano electoral a generar acciones para mejorar los procesos electorales el sistema electoral en su conjunto y la relación con los partidos políticos la posibilidad de hacer modificaciones a la normativa electoral estamos abiertos a recibir todas las sugerencias que puedan salir de este evento muchísimas gracias y esperamos un 2022 de repente diferente o por lo menos con más luces que sombras que las hemos tenido y hemos vivido yo hago una exhortación al pueblo boliviano a que tenga fe en sus instituciones que procuremos apoyarlas y mejorarlas por supuesto y no busquemos tanto la confrontación el cuestionamiento la crítica puede haber críticas pero deben ser críticas digamos para bien no para dañar la institución muchas gracias alejandro gracias muy amable gracias mil gracias